Bueno, nosotros tenemos aquí a un invitado, a don Ernesto García, dejando huellas. Don Ernesto, ¿cómo está usted? Bien, buenas tardes. Primero que todo agradecer la invitación, ¿cierto?, a Radio San José de Alcudia para poder promover un poquito más sobre el proyecto deportivo y cultural que estoy realizando, o aportas de realizar ya. ¿Usted viaja el 20 de noviembre? 20 de noviembre de este año ya comienzo mi proyecto. Bueno, para la gente que no está en conocimiento o no ha escuchado hablar del tema, tengo un proyecto, como dije anteriormente, deportivo y cultural, de recorrer Chile en bicicleta a lo largo de un año. ¿Ya? Y obviamente comienzo desde la ciudad de Puerto William hasta el último poblado, el último punto geográfico, digamos, de Chile, que es Bisbiri. Ernesto, sabemos que tú tienes un amigo que se llama Marco González. Así es, Marco González. Él es el club de motoqueros. Motoqueros clandestinos acá de arriba. Bueno, son varios amigos, la verdad, que están dentro de un grupo de motoqueros de acá de la ciudad. Ellos van a tener una actividad el 25 de octubre. Así es, también venía a promover eso, la verdad, para invitar a toda la gente de acá de Río Bueno, para que el día sábado 25 de octubre, en un sector de Plaza de Armas, a contar desde las 2 de la tarde, van a ellos mismos, lo que es el club de motoqueros clandestinos, en coordinación con otros clubes de motos de Osorno y La Unión y Valdivia. Van a hacer actividades de paseos para niños o para quien quiera, en realidad, por un circuito. Y, obviamente, lo que logren juntar va a ser en beneficio, digamos, de mi proyecto. Que ellos, como amigos, me están apoyando en ese sentido. Porque, obviamente, como conversamos anteriormente, los gastos son variados. Y, obviamente, no tengo todo lo que necesito. Y, por lo mismo, ellos, como amigos, en primera instancia, me están apoyando para eso. ¿Cuánto sería el recurso que tú tendrías que tener para hacer este recorrido? A ver, bueno, si sumamos todo lo que tengo que gastar o lo que tengo que tener, es harto. Gracias a Dios, he tenido el apoyo de algunas empresas que me están auspiciando. ¿Pero cuánto valen, más o menos? Netamente, lo que es comida, ¿cierto? Y vestir, lo que sea, por todo un año, calculando que son como 3.000 pesos diarios, como mínimo. Estoy hablando de alrededor de un millón, un millón y medio, por todo el año. ¿Todo el año? Sí. Digamos, es lo más básico, porque, obviamente, la idea es no dormir en hoteles o en hostales, solamente carpas. Y, obviamente, en algunas ciudades que tenga familiares, amigos, si me dan al ojo, bien lo recibo. Pero la idea es gastar lo menos posible. ¿Cuál ha sido el apoyo de la Oficina del Deporte? Bueno, en la Oficina del Deporte, en conversación, ¿cierto?, con don Mauricio Reyes, me está apoyando, digamos, lo que es vestimenta. Todavía estamos en conversación, sí, porque hubo un pequeño problema, pero ya estamos en pie derecho, en recta derecha, ¿cierto?, con el tema de vestimenta. Pero, a la vez, también me está apoyando, en cierto modo, con el tema de promover este proyecto. Estamos en conversaciones para realizar el día miércoles, a lo mejor. Todavía no tenemos bien claro si es que va a ser una alargada protocolar, hubo, a lo mejor, una conferencia de prensa pequeña acá en Río Bueno, para dar a conocer el proyecto. Hace un tiempo atrás teníamos la conversación de que íbamos a hacer una alargada protocolar el día sábado, porque yo antes me iba un sábado, pero por temas de transporte, ¿cierto?, del ferry que yo que tengo que tomar desde Punta Arenas a Porto William, que es una vez a la semana, ya no lo voy a poder hacer el sábado. Entonces, sí o sí me tengo que ir el jueves 20 de noviembre. Y obviamente que por motivos que es día de semana y la gente está trabajando, los niños están estudiando, no lo vamos a poder hacer ese día. Pero ahí estamos viendo todavía la idea que había desde un tiempo atrás era que los jóvenes de Río Bueno que practicaran mountain bike, ¿cierto?, lo que ya estamos hablando de educación básica y media, realizar una pequeña actividad, una alargada protocolar. Pero ahí todavía estamos viendo qué es lo que se puede hacer con el cambio de fecha. ¿Y esa alargada, si se hace, cuándo sería? Bueno, si hacemos una alargada protocolar tendría que ser el miércoles, porque ya, como le digo a los jueves, ya me tengo que ir desde Portomona a Punta Arenas, tengo que tomar el vuelo, y es complicado la verdad, vía de semana. Pero ahí estamos viendo, todavía no coordinamos bien el tema. ¿Tú te haces un avión de Punta Arenas a Porto? Así es. Claro, yo, como el recorrido lo parto desde Porto William, ¿cierto?, tengo que llegar obviamente a la isla, y tengo que tomar un avión desde Puerto Montt. ¿Puerto Montt? Sí, desde Puerto Montt, que es el mismo jueves, 10 para las 11 de la mañana, y llego hasta Punta Arenas. Y en Punta Arenas, a las 6, bueno, a las 5 de la tarde tengo que tomar un ferry que me lleva hasta Porto William, y eso es un viaje de 30 horas obviamente por navegando. O sea, tú en Puerto Montt, ¿a qué hora llegabas a Punta Arenas más o menos? A Punta Arenas estaría llegando a las 1 de la tarde, aproximadamente. 13 horas, y de ahí tenés que irte directo al... Claro, y de Punta Arenas tengo que esperar, irme hasta donde está el embarcadero, ¿cierto?, y a las 5 tengo que estar ahí para tomar el ferry. 17 horas. Exacto, 17 horas para tomar el ferry directo a Porto William. El ferry. Claro. ¿Ya? Y eso son 30 horas de navegación. ¿30 horas? 30 horas, que tengo que estar esperando, digamos, allá adentro de la barcaza, pero es un viaje igual que lo voy a dar a conocer a través de la página, porque igual es bonito, es turístico, porque pasa por entremedio de los fjordos, ¿cierto? Y era como la opción más turística y más recomendable para hacerla. Y ahí, obviamente, ya estaría llegando en Porto William, y en Porto William hago un recorrido, no sé, yo creo, no sé cuántos días voy a estar en Porto William, pero ya estando en Porto William, el proyecto parte, porque ahí voy a hacer un recorrido también por la isla. Y luego ya comienzo lo que es la ruta hacia el norte por el lado argentino, por Ushuaia, porque obviamente no hay ruta chilena desde ese punto. ¿Y lo puede hacer por ese lado argentino? Sí, por Argentina sí, en bicicleta. Todo como, bueno, el proyecto considera toda la ruta en bicicleta, y es la ruta que tengo, que es por la ruta 40. Así que ahí yo cruzo a Argentina. Ya, tú cuando vengas de regreso para acá, ¿entrarías primero aquí, Sudácar, a Chile? ¿Cuando ya esté acá, digamos, en el sur? Sí. Bueno, ahí la idea es llegar a Porto William, va a ser la primera ciudad, el primer poblado, luego cruzo a Argentina, como digo, por Ushuaia, y ahí voy a dar la vuelta a Porvenir. ¿Cierto? Voy a llegar a Porvenir, de Porvenir cruzo a Punta Arenas, y ahí continúo la ruta chilena-Argentina también, por lo que es la primera región de Magallanes. ¿Cuánto pretendes andar diario? O sea, en bicicleta. Bueno, lo que tengo programado, cierto, planeado, en papel, digamos, en físico y en mapa, son aproximadamente 80 kilómetros diarios, ¿ya? Pero como la duración del proyecto es un año, no ando apurado tampoco, así que a lo mejor hay días en que les voy a andar menos, o días que voy a tener que andar más, pero todo va a depender del momento, digamos, de dónde esté, de las condiciones climáticas, ¿no es cierto?, de la buena estadía que pueda tener en algún lugar, que me quede más tiempo de lo previsto, pero en cierta forma, al promedio son como 80 kilómetros diarios. ¿Y qué día, qué mes estarías pasando por...? Claro, de vuelta por Río Bueno, bueno, yo voy a llegar a Río Bueno porque voy a estar como unas dos semanas, porque tengo que hacer lo que es el cambio de equipamiento, de vestimenta, porque ahí ya comienza más temporada de verano, más calor. Yo debería estar acá en febrero, aproximadamente. Acá en Río Bueno. Sí, los primeros días de febrero. Así que, bueno, ahí llego a Río Bueno. ¿Y aquí cuánto tiempo va a estar acá en Río Bueno en el mes de febrero? Yo creo que voy a estar como dos semanas máximo, que la verdad que tampoco quiero estar mucho, que si no después me empiezo a acostumbrar de nuevo, estando con la familia, con los amigos, y va a costar más salido después, pero más de dos, tres semanas no creo. Ya, y ahí, cuando salgas de Río Bueno, ¿hasta dónde pretende llegar? ¿Hasta Pucón, Timuco, Villarrica? Bueno, la ruta llega desde ahí, y aparte la ruta fuerte, digamos que hasta Bisbiria, hasta el norte, hasta el norte de Chile. Sí, pero ahí continúa. Pero después, desde Río Bueno tengo una ruta que es la ruta de los lagos, que me voy a pasar por lo que es la Corranco, ¿cierto? Yifén, voy a cruzar por los lagos, hasta Valdivia, y de la Valdivia tomo también una ruta interior. La idea es tampoco no pasar solamente por la ruta 5, porque la ruta 5, si bien es cierto, es una ruta excelente, pero no tiene mayor atractivo. La idea es pasar por los interiores, ya sea por la zona cordillera, y van a por la costa. Y ahí sí, por cierto, lo que es el recorrido previsto que tengo por todas las otras regiones que vienen. De ahí, dice que el clima iba a cambiar, ¿cierto? Claro. ¿Tú para allá llevas otro tipo de ropa? Para el sur. Claro, yo para el sur llevo en esta temporada, si bien es cierto, la temporada de verano se abre en noviembre, pero como algunos conocemos, la Patagonia es muy distinta a esta zona, es mucho más helada. Todavía he hablado con algunas personas de allá de Puerto Huila, me dicen que todavía está nevando, hace mucho frío, está lloviendo, por lo tanto tengo que llevar un poco más de ropa abrigada. Y por eso que les hacía mención que una vez que yo esté acá, de vuelta, digamos en febrero aproximadamente, tengo que hacer el cambio de ropa o de vestimenta. Sí tengo que llevar ropa abrigada, porque el norte también, como sabemos, por la noche es helado y por el día el calor es horrible, entonces tengo que llevar igual una ropa abrigada. Pero obviamente ya la vestimenta es más holgada, más para el calor, de verano, digamos. ¿Y cómo estamos en equipamiento de la bicicleta? Bien, la verdad que todavía me falta, no tengo todo, la verdad, pero estoy esperando algunas conversaciones, algunas respuestas, algunas empresas, pero hasta ahora ya tengo lo más importante, la bicicleta, ¿cierto?, que gracias a Bike Aventura de Valdivia, que es uno de los auspiciadores que me apoyó con eso. Tengo otras cosas, igual algunas empresas de acá de Río Bueno, que igual me están apoyando, ¿cierto?, para comprar parte del equipamiento, pero todavía me falta y que estoy a puertas ya de comprar. ¿Cuánto es el costo de la bicicleta? Bueno, la bicicleta, claro, es una bicicleta especial para cicloturismo, bueno, la actividad deportiva de recorrer, ¿cierto?, en bicicleta se llama cicloturismo, y esta bicicleta es especial, está adecuada a lo que yo voy a realizar. Es un valor, obviamente, caro, ¿cierto?, por el material, ¿cierto?, por las características que tiene la misma, pero está bordeando entre los 400 a 800 mil pesos. Es caro, ¿verdad? Sí, bien caro, pero afortunadamente, cuento con el auspicio de una muy buena empresa. ¿Hay bicicletas que cuestan más? Claro, más, exacto, más. Pero tienen un mayor costo, pero también así mayor costo de las mantenciones, que eso es lo que hay que pensar también, que yo no puedo tener una bicicleta con la última tecnología, sabiendo que a lo mejor en algún momento de la ruta me voy a quedar tirado, y la mantención va a ser costosa, o a lo mejor ni siquiera se la voy a poder hacer. Entonces tiene que ser una bicicleta más o menos convencional, pero que sí tenga las características apropiadas para lo que es la ruta ciclística. Ernesto García, dejando huellas. Ernesto, Hernández, nosotros nos sorprendió que tu amigo Marco González tenga una actividad el día 25 de octubre en la Plaza de Armas para apoyarte a ti. Así es. Bueno, digamos que Marco es la cara visible de esto, es la persona que está organizando este evento, pero detrás de eso hay muchos amigos más que están dentro del anonimato, pero que están colaborando igual. Van a venir, ¿cierto? de personas de Osorno, de Valdivia, de La Unión, Payaco, una persona hasta de Concepción, creo que ya viene, que son todos amigos, la verdad. Pero obviamente a uno le da mucha alegría el saber que tus propios amigos te están apoyando, están organizando algo para que tú tengas un poco más de recursos para el viaje. Eso se agradece una enormidad. Pero la verdad que, bueno, siempre hemos sido así, siempre estamos muy unidos para cualquier actividad. Si es que alguien necesita algo, ahí estamos siempre. Pero, insisto, se agradece mucho y he de esperar que ese día sábado, primeramente, el clima nos acompañe y que vayan hartas personas, ¿cierto? Hortas familias a la plaza con sus hijos que quieran y puedan compartir esta bonita actividad. Van a haber concursos, ¿cierto? Van a haber actividades con los mismos motogueros. Ya vamos a enviar una carta a través del municipio, ¿cierto? De la oficina del deporte para la gobernación para que puedan cerrar la calle y sin tener ningún problema y las medidas de seguridad, obviamente, estén dadas. 5 de octubre en Plaza de Alma. Así es. ¿Va a ser un circuito ahí donde...? Sí, un circuito, por lo que me comunicaron los muchachos. Tenemos que enviar, ¿cierto?, la programación y el circuito mismo en un plano a lo que es la gobernación para que estén en conocimiento y puedan cerrar la calle sin ningún problema y estén las medidas de seguridad acordes al evento. Así que dejo la invitación abierta a toda la gente de Río Bueno, a las familiares que lleven a sus hijos, a los niños que quieran conocer las motos, verlas, sacarse fotos, dar paseos, lo que sea. Así que el sábado 25. ¿Es hacer un aporte voluntario? Es un aporte voluntario, ¿cierto?, más que nada para dentro de lo que es gastar lo que es benzina, ¿cierto?, las motos y el resto que sobre es para estar en beneficio, ¿cierto?, de mi proyecto. Entonces sería eso a las 14 horas, de 14 a 20 horas en Plaza de Alma andando en moto. Exacto, desde las 14 horas hasta las 8 de la tarde aproximadamente es lo que va a durar, ¿cierto?, este evento con todos los motogueros de acá de Río Bueno, de Osorno, Valdivia, La Unión y Concepción. Así que va a ser una actividad bien bonita, espero que el clima nos acompañe, ¿cierto?, para poder llevar a cabo este evento. Bueno, Ernesto, dejamos las cámaras para que si alguien quiera aportar esto que tú estás haciendo, dejando huellas. Exacto, bueno, aprovechando, ¿cierto?, el medio, quiero invitar a algún empresario, ¿cierto?, de la zona o de la ciudad que quiera colaborar con este proyecto y ser partícipe del mismo. Lo puede, incluso puede fijarse en la página de Internet si es que quiere tener mayores datos del mismo. Lo puede hacer a través de www.dejandohuella.cl En Facebook también estamos, si busca es Dejando Huellas y también estamos en Twitter, ¿cierto?, y en todas las redes sociales. Dejo abierta la invitación también, pueden contactarse acá a través de la radio, ¿cierto?, ustedes tienen mis datos y esperar que más empresarios quieran ser partícipes o quieran conocer en primera instancia el proyecto y acompañarme en este desafío. La verdad es un desafío que es muy bonito, pero también tiene su elevado costo. Y obviamente por tener que hacerlo, yo dejé grandes cosas como el hecho de trabajar también, así que estoy medio complicado la parte económica para solventar parte del gasto. Bueno, Néstor, deseamos lo mejor y que tenga una buena jornada así. Gracias, Gonzalo. Le agradezco la invitación, ¿cierto?, San José del Cuyo siempre ha estado pendiente de este proyecto. En reiteradas ocasiones ya hemos tenido conversaciones, así que le agradezco a la radio, ¿cierto?, al medio, para poder difundir más este proyecto. Bueno, ahí está Néstor García, hablando sobre, dejando huella, lo que hacer el 25 de octubre en Plaza de Armas. Nosotros nos vamos, será hasta el día jueves. Buenas tardes.